Buenas noches, estos son algunos de los titulares de los hechos que serán noticias mañana en nuestra edición. Capturan a jefe de Sicarios de los Rastrojos en Córdoba, Cristian Barrios Ricardo, alias Mello, operaba en la zona de San Antero en el Bajo Sinú. Por otro lado, Pico y Placa a particulares cobija 70 mil vehículos a partir de mañana. La multa será de 270 mil pesos. Y mañana a partir de las 11, el Junior presentará sus nuevos refuerzos en el Centro Comercial Miramar. Desde la sala de redacción de El Heraldo, soy Ana Milera Pugliese.